La coalición nacional llamó al Partido Ciudadanos por la Libertad y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ahora en un solo bloque como Alianza Ciudadana, a de una vez por todas unirse para conformar la unidad opositora que dé la batalla en unos posibles comicios presidenciales en noviembre de 2021 para lograr con éxito la salida de Daniel Ortega por la vía electoral. Reiteraron que la desunión solo facilitará el fortalecimiento de la dictadura de Nicaragua. La unidad exige el compromiso real y aporte de todos. Reiteramos nuestro llamado a la Alianza Ciudadana a que pasemos de declaraciones a acciones concretas y reafirmamos la confianza que hemos depositado en la Comisión de Buena Voluntad para que bajo su auspicio podamos definir una fecha y lugar para encontrarnos y abordar los temas claves. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, sigue con sus ataques imparables contra la oposición. Lleva más de dos semanas sin dar tregua a sus insultos, los que van dirigidos en especial a la familia Chamorro. La posibilidad que Cristiana o Juan Sebastián Chamorro sean candidatos a la presidencia la tienen sin descanso a la primera dama y esta vez les dijo pacotillas, forajidos, saqueadores, asaltantes del bien común, ladrones y clasistas. Nada tenemos que ver con quienes nos han saqueado a lo largo de la historia, son que se creen coronadores, corona de plata, de latón, de nada, aires en la cabeza, humos de grandeza en la cabeza. Líderes de las comunidades indígenas mayagnas denunciaron que el gobierno de Nicaragua los ha abandonado a su suerte en medio de la invasión de colonos a sus territorios, situación que ha dejado ya tres personas muertas, varios heridos y decenas de familias desplazadas de sus comunidades ante el peligro que representan los invasores foráneos. Los lugareños afirman que hay 22 comunidades afectadas, las que por temor ni siquiera salen a cultivar la tierra, mientras las autoridades siguen de brazos cruzados. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.